Me acabo de casar, Diana. ¿Cómo que te casaste con Jaime? Pues ya soy su esposa, Diana, y lo vas a tener que aceptar. ¿Sabe lo que le pasó a Paola? La mataron. Jaime. Eres una mierda. Dalila, te doy cinco minutos para que salgas de ahí o me tendrás que dar la ubicación de los otros laboratorios. ¿Sabes que fue él quien entregó a tu hermano y mató a tu mamá? ¿Dónde vas? Cálmate, güey. ¿Ella o yo? Bueno, ¿y cómo le hará para que nadie se dé cuenta que le gustan las dos cosas? Pues porque puede, mi vida, porque son unos pervertidos. No, no puedo creer con lo que nos ha salido el Jaimito. Habla, Berenice. Hija de la ch... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No mames, no mames, ¿qué es esto? Corruptos de mierda. Señor, estaba pensando sugerirle, ¿por qué no ponemos en red todas las computadoras? Así tendríamos más control de la información que entra y sale de la oficina. Sí, ya veremos. ¿Qué me tienes? Estoy haciendo una investigación del tipo de la foto. Le dicen el tigre o algo así, aunque según la base de datos su nombre real es Clemencio Pulgar, también suena inventado. Sí, un alias y un nombre falso. Por ahí lo tenemos. Pero vamos a otra cosa, Alfaro. Sí, señor, dígame. Quiero que, digo, además de las funciones que ya cumples, te encargues del puesto que tenía Paola, asistente ejecutivo de dirección. Como su asistente personal, señor. Así es. Listo. Cuando pase este desmadre lo hacemos oficial. Muchas gracias por la confianza, señor. No te preocupes. Rita, no tienes por qué preocuparte, ¿eh? Solo vamos a estar aquí unos momentos. Sí, está bien. Estoy aquí por Edith. Edith no se portó mal contigo y... Y es bueno dar la sierra a las cosas. Sí. Vamos. Adelántense ustedes. Espérame tantito. No vamos a estar mucho tiempo acá, ¿ok, mi amor? Dime, Colón. Ah, está bien. Rita. Sí. Me vas a tener que disculpar, pero tengo que irme. Este, dejo la orden para que apenas terminen, los lleven, ¿ok? Sí. Bye. Ahí se va el delegado Gringo. ¿Qué quieres hacer? Esperar. A ver si no hay alguien más vigilando. Toca esperar. ¿Qué pasó, Corina? Bueno, ¿qué ch... ¿Qué estás haciendo tú aquí abajo, cabrón? Te pago para que estés de huevo. Ahora el hijo de la ch... Súbete al gallinero, cabrón. Ajá. No, no se puede. ¿Qué ch... ¿Qué traes? ¿Que me traigo? Que te voy a dejar, cabrón. Eso me traigo. No me vas a dejar, Ricardo. ¿Qué pasó, Corina? Amado, hablé con Dalila. De enseguida escuché la voz de Ojeda y después vino un ruido muy aparatoso, como si le hubiera arrebatado el celular. De ahí perdí la comunicación por completo. Ya lo estoy viendo. Vamos a atacar ahora. ¡Ahora! ¡Al tiro! ¡Ahora, vieja! ¡Ch... ¿Cómo que atacar ahora y la estrategia? ¡Qué c... ¡Sígueme! ¡Vamos! Madre, me excitan los retos. Ya se me está par... ¿Por qué no arreglamos nuestras diferencias como siempre lo hacemos? Con una buena bombeada. ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Suscríbete! Así que de esto se trataba, perra traicionera, pero hasta aquí llegaste. ¿Sabes qué, ni madres? Tú me vas a servir de escudo y le vas a decir al amado que si no se rinde, ahora sí se lo c... payaso al cabrón. ¡Suelta la cabrón! ¿Sí? ¡Párale! ¿A eso quiere zapaturra? Yo estoy aquí en representación del señor Joe Navarro para cualquier cosa que necesite. ¡Mamá! Esta es la última vez que te lo voy a decir, perro. Si no la sueltas, te voy a dar un tiro en la frente. ¡Te estoy esperando! ¡Vamos! ¡Suelta la cabrón! ¡Dispárale! ¡Ahora! ¡Dancho de su p...! ¡Skini! Se está yendo por atrás. ¡Ey! ¿Cómo está, Dalila? ¿Eh? ¡Dalila! Está bien. Está bien. Está bien. ¡Nos cayeron, cabrón! ¡Nos cayeron! ¡Nos cayeron! ¡Están aquí esos c...! No, no, espere un momento porque yo a los gritos no entiendo, mijo. ¡Los casillas! ¡Están soltando bala! ¡Ah! ¡Malditas gonorredas! Hermano, defiéndase como pueda, mijo. ¡No, no, no! Esto ya valió madres. Se quebraron a todos los míos. Estoy solo. No, no, venga. Espere. Fresco, que ya le mando refuerzos. No, 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 cabrón. No entiendes. Aquí ya no hay nada que hacer. Dale para el otro lugar que tengo. Ahora te mando la ubicación. ¿Qué hubo, Amado? ¿Qué pasó? Ya lo tienen. Tenemos el laboratorio. Ojeda va huyendo en una camioneta escorpión. Es una de las preparadas por la agencia. Traten de salir al paso. Va rumbo a la entrada de Vista Hermosa. Deben cruzarse con él. ¿Y qué? ¿Tú te haces cargo del laboratorio? Sí, y nos vamos a deshacer de la merca. Amado, espera. Es evidencia. Me vale madres. No nos vamos a arriesgar a que haya ni un gramo de decomiso. Amado, ¿qué quiere hacer con esa merca, hermano? ¿Quiere que nos la llevemos o qué? No, vamos a hacer como si los federales hubieran estado aquí. Pompeyo, deshaste de esa merca. Qué bueno. ¿Qué hacemos con estos caos? Pues hay que deshacerse también de estos caos, ¿no? Encontré esta chica con localizaciones. ¿Estos son los otros laboratorios? Sí, esos son. Perfecto. ¿Quién es? Soy Amado Casillas. Vaya, te decidiste. No, te estoy marcando por otra cosa. Estamos aquí en un laboratorio que está a cargo de un agente de la CIA, Ojeda. ¿No te dijo la agente saldaña que te estoy buscando para una entrevista? ¿Pero sabes qué? Sí te voy a dar la entrevista. Ahorita estoy en la Secretaría de Seguridad haciendo una investigación, pero me pongo a ver a donde me digas. No te preocupes. Yo te busco. Bien. ¿Cómo está eso que una entrevista, tío? No entendí. Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. Ok. ¿Y tú, Javi? Pues la verdad, hermano, yo tampoco. Señor, estoy organizando el operativo. ¿Alguna sugerencia? Alfaro, que envíen helicópteros. Hay que conseguir como sea la p... camioneta escorpión de Baltasar Ojeda. Llámate al hacker también. Hay que ubicarlo. Sí, señor. Con permiso. Alfaro, ¿qué tal? Ah. ¿Qué tal, señora? Con permiso. Eh, qué pena, pero no está el secretario en la oficina. De hecho, no venía a verlo a él. Quería hablar con usted. Quiero ver si me puede ayudar a esclarecer la muerte de Paola. Ay, no sé, muchas incongruencias. Me envió unas fotografías antes de morir. Eh, sí, claro. Justo estamos en medio de una emergencia, pero en cuanto termine todo el ajetreo, yo me comunico con usted. Bien. Se lo encargo mucho. No quisiera que esa muerte se quede impone. Nadie. Espero su llamada. Sí, claro. Estoy harto de las mentiras del gobierno. Lo tengo que hacer. ¿Ya te pareces a mi papá cuando se fue con la misma vieja a hablar peces de Omar Terán y dime qué consiguió con eso? Lo tengo que resolver, Rutila. ¿Y qué? ¿Les vas a echar el choro de que el fentanilo nos juegue todos y luego qué ve? A ver, Isma, ¿no quieres un mundo mejor para tu hija, cabrón? ¿Y tú para tus hijos? A ver, hermanito, ¿a usted no le parece que este discurso va un poco en contravía de lo que hacemos? Nosotros traficamos droga, papá. Yo sé, yo sé. Quizás es momento que hagamos lo que dijo doña Alma y retirarnos de esta ch... ¿Lo dices en serio? Sí, lo estoy diciendo en serio. Sí. ¿Y ustedes qué? ¿Los vio hija o no? Negativo. Seguimos con el plan entonces. Y yo voy a dar esa entrevista. Vámonos. Vienen a ver. Lo que te dije es en serio, Dilan. Ya me harté, tengo miedo. Dejémonos, cabrón. Bueno, ¿qué pasó, Dilan? Mira, te hablo porque te tenemos que encargar que localices una camioneta. Es una petición directa del secretario con carácter de urgente. Es una petición oficial. Quiero que lo hagas rápido, a menos que quieras que te hagamos alguna visita en tu changarro. Vamos a seguir con el mismo plan. Hay que quedar con el cabrón ese, Ojea. Ese man es un peligro. Lo bueno es que no nos vio el cabrón. Pero con este desmadrito no se le va a ocurrir improvisar. Hay que estar bien truchas, vatos. Yo voy con ustedes. ¿Y para qué? Si Ojea te ve, nos va a querer ch... No, 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 al revés. Si nosotros lo vemos, yo me lo ch... Estoy de acuerdo. Skinny. Oye, gracias por salvarme en la vida. Mira, si no dejé que ese cabrón te ch... es porque yo estoy teniendo un buen día, porque realmente tú a mí me vales ver. Y si dejé que mi marido te coj... es porque nunca le gustaste. Siempre quiso sacarte información. ¿Me queda claro, pedo? Vámonos. Te vienes conmigo. Tenemos que hacer algo. Te dije que viniera solo, cabrón. Ay, por favor, gobernador. Mi marido no me oculta nada más. Además, a usted le conviene que estemos aquí los dos. ¿También te la tuviste que echar, cabrón? No, no, no. Ella quería llamar a la policía. La tuve que sedar, nada más. Ay, brother, que verá contigo, pero yo no te puedo ayudar con esto. Hay que llamar a alguien profesional. ¿A quién? Al pío. No puedo llamar al pío. Imagínate, le pongo en charola de plata a mi vieja, se la ch... Pues ni modo que le hablemos a la policía. Mira, no le va a pasar absolutamente nada, porque si tu mujer se muere, más o menos tienen que ir a vivir a la luna, porque los casillas lo van a buscar hasta allá. Mira. Neni, ¿por qué te tenías que poner tan pena? Mira, tú no te preocupes que esto yo lo voy a solucionar, que para eso somos amigos. Mi querido y respetado pío, ¿cómo estás? Mira, necesito un favor grandísimo. Estoy en la casa del señor gobernador. Tuvimos un accidente de trabajo y solo tú nos puedes colaborar. ¿Y está muerta? Qué gran hijo de puta. Venga, venga, no se me estresen, no me preocupe, Estrella, que yo me encargo de eso. No se vaya a mover de ahí, ¿oyó? El manito le tocó irse para Cancún donde el gobernador. ¿Y eso? Hay un fiambre que hay que desaparecer, usted ya sabe cómo es eso. Este gobernador suyo sí está de manicomio, patrón. Sí. Lo bueno de eso es que si antes tenía agarrado al futuro presidente de México de un güey, ahora lo tengo agarrado de los dos. A mí no me siguieron, cabrón. Pero necesito que estén bien truchas, ¿eh? Ojos bien abiertos. No nos vayan a madrugar. Estamos en estado de alerta, ¿estamos? Casillitas, ¿qué pasó, cabrón? ¿Quieres saber dónde ando después del ataque? A ver, ¿de qué ataque estás hablando? ¿La madre hizo eso o qué? Chim... ¿Entonces qué? ¿Se cayó el business? No, ni madre. Yo nunca dije eso, cabrón. A una ojera nunca se le cae nada, pu... ¿Entonces qué, pues? ¿Nos vamos a encontrar para darte esa merca o no? Rita, vine a buscarte. ¿Te quieres ir conmigo? Es una declaración de guerra. Hermano, es ahora o nunca.